Alerta, Colombia. El mico descubierto y denunciado por la senadora Paloma Valencia en el proyecto de creación del Ministerio de Igualdad es un paso más en la implementación de una estrategia de Gustavo Petro para desconocer no solo la constitución y las leyes, pasarse de ruana toda la institucionalidad del país, como lo vino y lo amenazó allá en Caldono cuando habló de los enemigos internos, sino para perseguir a los enemigos internos. ¿Y saben con quién? Con esos radicales terroristas que están o investigados, detenidos o condenados por los gravísimos disturbios de 2021. Esas son las tropas de choque, las camisas pardas de Petro, que van no solo a quedar en libertad, sino contratadas por Francia Márquez para empezar a darle en la jeta a periodistas, opositores y ciudadanos que salgan a protestar legítimamente contra las malas políticas del gobierno Petro. Es el principio de la tiranía. Muchos, yo sé que muchos dicen, Gómez exagera, cállese Gómez, deje que usted no hace sino agravar las cosas. Pero esto es una coincidencia o es una acción coordinada por parte de los radicales de la administración Petro para llevar a las calles rápidamente, antes de diciembre, a sus tropas de asalto para intimidar y silenciar a la prensa, a la oposición y a todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno del Pacto Histórico. Bueno, ayer fue erradicado por la vicepresidenta Francia Márquez el proyecto de ley número 222 del 2022 que tiene por objetivo crear el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Es un ministerio que realmente crea todo un aparato burocrático y un nuevo sector administrativo dentro del Estado colombiano, un sector que ahora se denomina sector administrativo de igualdad y equidad y que está liderado por este ministerio. Tienen varias dudas sobre ese tema porque el proyecto es sumamente débil, es muy general, tiene simplemente 11 artículos, asigna la creación y las funciones, pero por ejemplo, no nos dice exactamente cuánto va a apostar el ministerio, no nos dice exactamente si se van a eliminar, por ejemplo, entidades como el Departamento para la Prosperidad Social o este ministerio es una entidad burocrática nueva, extra, no se dice si se van a suprimir cargos o se van a reemplazar cargos, sino que simplemente le pide unas facultades generales al Congreso de la República para que el presidente mediante decreto pueda reglamentar absolutamente todo. Es un cheque blanco que se le está pidiendo en este momento al Congreso de la República para que ellos puedan definir qué hacer, cómo hacerlo. Se nota que no tienen ningún tipo de estudio en materia de empleos públicos, en materia de presupuestos y obviamente no quisieron decir más o menos cuánto era el costo que va a tener este ministerio, puesto que estamos en medio de una reforma tributaria y esto pues lo les pegaría muy bien en la opinión pública. El ámbito de competencias de este ministerio, según lo que ellos dicen en el proyecto, es que es un ministerio que estará enfocado en la igualdad y la equidad con énfasis en territorios excluidos y marginados, tal cual al espacio lo dice, y que tiene como tal la atención de la situación y contestación de vulneración de las siguientes poblaciones. Hay que tener en cuenta que el ministerio actúa mediante población, mujeres en todas sus diversidades, población LGTBI, pueblos afrodeficientes, negros raizales, campesinos y campesinas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, miembros de hogares de situaciones de pobreza y pobreza extrema, personas con discapacidad de habitabilidad en calle y territorios excluidos. Entonces aquí comienzan a surgir varias dudas porque pareciera que el ministerio también se va a meter con funciones pues del histórico Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también se va a meter con funciones del Departamento de la Prosperidad Social, pero también al atender pues campesinos, poblaciones campesinas y rurales también se va a meter con temas del Ministerio de Agricultura. Entonces, a mí lo que he visto entre los proyectos que cogieron todas las poblaciones del país y las introdujeron de un solo ministerio, pero se va a comenzar a cruzar pues con funciones que ya existen. Ahora, lo que no sabemos es si, como ya lo dije, como están pidiendo, son unas facultades genéricas para que el presidente mediante que todo haga todo. Lo que no sabemos es si estas funciones que están asignadas en estas entidades actualmente se van a reemplazar o simplemente se van a duplicar con otro enfoque, que es normalmente lo que se hace. Y sobre esto, entonces habrá que mirar, doctor Fernando, los dueños de estar muy pequeñitos del debate porque ahí es cuando van a comenzar a regular el tema, pero hasta ahora el proyecto es muy general. Hay mucha parafernalia y se ha dicho muchas cosas, pero cuando usted mira el texto, el proyecto no dice mucho. Bueno, yo creo personalmente que el ministerio pues tiene una duplicidad de funciones. Hoy si usted revisa, doctor Fernando Londoño, desde cada una de las entidades y las funciones que cada vez tienen, tanto las entidades a nivel central, las entidades descentralizadas, se puede observar y se puede ver claramente que todas estas poblaciones ya están siendo atendidas. Entonces, cuando uno revisa el proyecto a fondo, uno dice, venga, realmente aquí hay una duplicidad de funciones porque todas las poblaciones hoy se pueden atender. O esto es falso, lo que está diciendo la vicepresidenta Francia Márquez de que las comunidades que se enlistan dentro del proyecto de ley no están siendo atendidas. Hoy el Departamento para la Prosperidad Social atiende una cantidad de poblaciones. El Ministerio del Interior, en sus oficinas especializadas, también atiende pueblos raizales, atiende pueblos afro, atiende pues todas las comunidades de Cauca, de Chocó, absolutamente con una prestación increíble de servicios públicos y de prestación de servicios del Estado. El Ministerio de Agricultura también atiende pues toda la parte rural, toda la parte cafetino, el ICBF, el Ministerio de Educación, pues atiende todo el tema de niñez. Y entonces pues, aquí la gran duda y lo que hay que ver en medio del debate es, ¿van a reemplazar estas funciones? Es decir, ¿van a tomar las funciones y los funcionarios sobre todo de estas entidades y las vamos a unificar en una gran entidad poblacional? ¿O simplemente vamos a duplicar y vamos a terminar haciendo el error que hemos cometido durante varios años? Y es que mediante nuevas entidades duplicamos funciones que fue el caso de algunas consejerías, por ejemplo, presidenciales. Entonces, vamos a ver en el debate qué va a pasar porque hasta ahora lo que yo percibo es que es un proyecto hecho de afán, es un proyecto hecho muy rápido y muy someramente para presentar algo al Congreso, para comenzar a mostrar y a dar mensajes en medio de esa coyuntura de cumplimiento de promesas de campaña, pero que hacia el fondo no tienen bien claro cómo será la estructura administrativa. Todos sabemos que el gobierno de Gustavo Petro lo que ha demostrado claramente es que no tiene mucho conocimiento del tema administrativo y estructural del Estado colombiano. Entonces, pues, creo que aquí se está improvisando un poco sobre la estructura administrativa del ministerio porque se está metiendo a confusiones de absolutamente todo el mundo. Yo creo que en primer lugar hay que dar un mensaje de que a la vicepresidenta Sánchez Márquez le está cumpliendo porque recordemos que ella atrajo a la campaña de Gustavo Petro muchas poblaciones que pusieron muchos votos y que hoy se encuentran muy molestos con el presidente. Es que la expedición del decreto de la vicepresidenta Sánchez Márquez son funciones de todo y nada. Funciones de la vicepresidenta únicamente se dedica a coordinar mesas y hacer eventos. Recordemos que veníamos de una Marta Lucía Ramírez que era vicepresidente a canciller. Germán Vargas Lleras que era vicepresidente, ministro de vivienda. Y entonces llega una frase de Márquez que realmente Gustavo Petro la pone a hacer absolutamente nada, que es coordinar mesas en favor de unas comunidades pero únicamente lo que hace es coordinar mesas interinstitucionales que esto en el fondo no tiene ninguna carne ni ningún propósito especial puesto que ella no tiene ni siquiera poder de nombramiento, no genera ningún tipo de gasto, ningún tipo de contratación. Es decir, en el fondo ella hoy no se encarga de hacer absolutamente nada. Y esa es la verdad y hay que decirlo de frente. Entonces eso genera mucha molestia al interior del pacto histórico y de estas fuerzas políticas. Aquí no estamos hablando ni de poblaciones, no estamos hablando ni de personas excluidas, aquí estamos hablando de políticos. Los políticos cercanos a Francia Márquez están muy molestos con el presidente Gustavo Petro por la forma en cómo él ha llevado la relación con ella. Entonces pues esto es como un mensaje del gobierno de darle un ministerio, darle una burocracia, darle una estructura también a estos políticos que tienen que liderar también sus campañas, sobre todo en el departamento del Valle, el Cauca y del Chocó, hacia las próximas elecciones regionales. Entonces, lastimosamente y como lo he dicho desde ayer, este ministerio parece ser más una estructura burocrática nueva en medio de un discurso de austeridad y una reforma tributaria que se va a usar con fines electorales y políticos porque una nueva entidad, cuando se crean nuevos puestos, cuando se crea y se hace desde cero este tipo de estructuras burocráticas, pues no se observan los principios de carrera administrativa porque todos los cargos son covistos de manera provisional mientras uno, dos o tres años después se hacen los concursos debidos de mérito. Entonces va a ser un gran forcing político para estas fuerzas, tanto de estos departamentos, de cara a las elecciones del otro año.